Fue una noche de verano como esta Que tu cuerpo sintió el calor de mis manos Esa noche que mis labios te besaron Y decían que te amo Una noche, una noche de verano Que en las olas de mis brazos se dormían Hoy recuerdo que llorando me decías No me dejes que te amo Esa noche nos bebimos Un mar lleno de cariño Y la luna nos miraba Nos bañaba con su brillo Hoy al verte me imagino Una noche entre tus brazos El recuerdo y un suspiro Se me escapan de las manos Fue una noche de verano como esta Que en el tiempo y el mundo nos olvidamos Que tus padres preocupados preguntaron Y jamás nos encontraron Una noche, una noche de verano Que en las olas de mis brazos se dormían Esa noche, una noche de verano Esa noche me decías Pero en las manos A ver profesores ¡Aplíquense! ¡Fajitico, pajitico! ¡Así, así, 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 así! ¡Y es como los mentes, papá! ¡Dicksel! ¡Térpilón! ¡Selenando! Esa noche nos bebimos un mar lleno de cariño Y la luna nos miraba, nos bañaba con su brillo Hoy al verte me imagino una noche entre tus brazos El recuerdo y un suspiro Se me escapan de las manos ¡Dicksel! 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 ¡Dicksel!